Estas son las 10 camisetas más vendidas en América en el año 2021, obviamente siempre hablando de fútbol. En el décimo lugar tenemos a São Paulo, el equipo paulista, con 998.000 camisetas vendidas en el año 2021, linda camiseta. En noveno lugar tenemos que irnos hasta Estados Unidos para encontrarnos con la camiseta de Los Ángeles Galaxy, que en el año 2021 vendió 1.180.090 camisetas, ficha por a días también. En octavo lugar aparece Monterrey y aparece Puma, los rayados en 2021 vendieron 1.222.000 camisetas. Ahora nos vamos para Colombia par cero para encontrarnos con la camiseta de Atlético Nacional, que vendió 1.276.098 camisetas, muy bien. En el sexto lugar tenemos que volver a México para encontrarnos con la camiseta del Club América, algunos dicen el club más grande de México, que vendió 1.368.908 camisetas. Ahora volvemos a Brasil y nos encontramos con Flamengo, camiseta hecha por a días, que vendió 1.637.122 camisetas. En el cuarto lugar aparece un equipo argentino, tenemos a River, que vendió 1.734.000 camisetas. Ahí lo vemos a Álvarez, el futuro jugador del Manchester City. En tercer lugar tenemos a otro equipo de Brasil, tenemos al Timao Corinthians, camiseta hecha por Nike, que vendió 1.988.789 camisetas. Ahora nos tomamos un vuelo a México de nuevo para encontrarnos con la camiseta de Chivas de Guadalajara, camiseta hecha por Puma. Y Chivas vendió ni más ni menos que 2.145.000 camisetas en el año 2021, buena cifra. En el primer lugar es para Boca, el conjunto de Argentina, que vendió 2.433.000 camisetas y se posiciona primero en las camisetas más vendidas del fútbol en toda América. Los datos los saqué de SportsCenter Brasil y ESPN Brasil. Los datos los saqué de SportsCenter Brasil y ESPN Brasil.